Música Música Hay poder, hay poder, sin poder, sin poder, en Jesús que murió Hay poder, hay poder, sin poder, sin poder, en la sangre que murió Hay poder, hay poder, sin poder, sin poder, en Jesús que murió Hay poder, hay poder, sin poder, en la sangre que murió Música Gracias, por esta sangre, que bendiste por nosotros Eres por eso, estamos en este lugar Música 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 Música